Quiero una pregunta, loco está en el aeropuerto y tiene a una rehén, la usa para cubrirse, casi llega al avión, ¿qué haces? Le disparo al rehén ¿Qué? La saco de la jugada, me voy sobre él y así no podrá llegar al avión Estás completamente loco Un examen, sabelo todo Hay una bomba en un autobús Cuando vaya a 50 millas por hora, la bomba se activará Si baja a menos de 50, la bomba explotará ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Estás asegurado? Sí, estoy asegurado Tu terrorista muerto demanda un rescate ¿Dónde está Jack? ¡Cuidado! ¿Dónde crees? ¿Me quedo o me salgo? ¡Salga! Esto es mucho mejor Una prueba, idiota Tienes un gatillo delicado en la cabeza ¿Qué harías? ¿Qué harías? Máxima velocidad Este lunes en Fox En los 70's hubo un gran incremento de criminales masculinos Las razones son obvias Sí, todo por nuestra causa Los Ángeles de Charlie Más que investigadoras, tres fenómenos De lunes a viernes en Fox Si usted es de los que piensa que ya no existen efectos especiales que puedan impresionarlo Esta vez, piensa dos veces Perdidos en el espacio Diversión de otro mundo De lunes a viernes en Fox Siga estremeciéndose con Los expedientes secretos X Exclusivamente en Fox El canal de Hollywood